Ay, yo viva yo Yo ni alo cha lo vi A con la cruz a yo Yo vi cura ni sin canción Yo vi cura lo tabi Tabi, tabi, ni sosí Tadisillo en kiji Tadisillo en tiempo ya lo Ay, yo viva yo Yo ni alo cha lo vi A con la cruz a yo Yo vi cura ni sin canción Yo vi cura lo tabi Tabi, tabi, ni sosí Tadisillo en kiji Tadisillo en tiempo ya lo Tadisillo en kiji 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 Yo vi cura lo tabi Indayun kurashikashiu Aguandibikabie, dimendie de kiosiu Konekaigaloh, chayikirinakuyo Parabitsikabie, konekaigaloh, chayikirinakuyo Mirashakukuyo, chayikirinakuyo Chanoiyo, tamiyo, intantyo, sinakoshi Konekaigaloh, chayikirinakuyo Parabitsikabie, konekaigaloh, chayikirinakuyo Mirashakukuyo, chayikirinakuyo Chanoiyo, tamiyo, intantyo, sinakoshi Tanayikirinakuyo, konekaigaloh, chayikirinakuyo 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 Gracias.